Hola amigos, antes de ver el video te agradecería que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, esto me servirá de mucha ayuda. Ahora si gente, empecemos con el video. Hola, 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 que tal gente, muy buenos a todos, yo soy Telaniskeje y aquí estamos una vez más en Perfect World International. Este juego está bastante jugable por varios jugadores, ya sean latinos y americanos, pues este juego también, hoy en día hay gente que está armada, armada full, todo full más 12, con equipos que cuestan billete fuerte, dólares, pero esta vez no voy a hablar de esto, sino que voy a hablar de cómo se puede fabricar un tome. Y bueno, vamos a fabricar ese tome, cuáles son los materiales para fabricar el tome, ese tome parecido a un pangu, que tiene más atributos, pues aquí hay muchas tiendas en las cuales tenemos que buscar, y tenemos que buscar los precios más cómodos y accesibles a la vez, entonces, aquí hay un jugador que lo vende a 14 millones cada script fate, lo que tenemos que hacer es comprar 3, 3 y nos va a costar 42 millones, luego, como yo ya lo tengo aquí, lo que voy a hacer es fabricarlo, como yo ya tengo aquí 3, como ya he comprado, les voy a enseñar. Ahora necesitamos otro material que se llama este ítem, el Bocles Transcript, este Bocles toca o cae en los packs, ¿en dónde? en estos paquetes. En estos paquetes cae el famoso Bocles, o como también puedes comprar en las tiendas, en las cat shop, ahí puedes comprar. También te puede caer, también te puede caer de 200 packs, a la suerte, es bastante suerte, para que te caiga este Bocles. Bueno, este Bocles cuesta en el mercado, en las tiendas, 200 millones, 250 millones, uno que otro 180 millones, y otro 120, 140. Al precio que lo venden a 120, 140 o 150, en ese momento, si tienes el coin suficiente, o dinero suficiente, te lo puedes comprar, en ese momento. Pero si no lo tienes, tienes que comenzar a buscar. Entonces, lo que voy a hacer es, dirigirme a la ciudad Unca, Estrean Toussaint Stream, y lo que voy a hacer es, fabricarlo. Entonces, voy aquí, donde dice, tome, tome upgrade, donde dice tome, le doy la segunda opción, y lo que voy a hacer, es fabricar estos blancos. Los fabrico los tres, no pide nada de coin para fabricar, otra vez le doy Start. Ya tengo uno aquí, tengo que fabricar otro. Luego, lo descomponemos, donde, en tome upgrade, descomponer. Le doy, si, sin miedo, descomponerlo. Obviamente que saldrá así, descomponiendo. Luego lo mismo. Luego, en tome upgrade, de nuevo, la segunda opción. Y en este caso, pide, el blanco, este tome, más 162. Y justo tengo los materiales. Y le doy, al refinar, y OK. Luego, para mejorar, o que me pueda yo, fabricar, el siguiente tome, que pide este material, más el pangu. Donde tengo que fabricar, donde es que tengo que, fabricar ese bendito tome. Porque no encuentro. Sin embargo, el proceso está aquí, es de grado 7. Entonces, tengo que buscar aquí. Y aquí está. ¿Cuánto de coin pide? Pide un millón. Ajá, pide 10 millones, más el bócles, más el pangu. Y ya tendrías un love up down. Entonces, lo que voy a hacer, ahora, tengo justo una nota. Una nota, vale aproximadamente 10 millones. Lo voy a vender. Aquí tengo, uno. Lo vendo, y listo. Entonces, voy a fabricar. Tome, advanced. Busco lo que necesito, y ya tenemos aquí. Me va a costar 10 millones. Igual, aquí y aquí. Y le doy procesar. Y como ven, ha sido procesado. Ya tengo un love up down. Este famoso tome. Y ahora, para seguir fabricando ese tome. ¿Cuáles son los siguientes materiales que necesitamos? Para fabricar el famoso emperador. Que todos los jugadores de alto level y altos requerimientos piden. Este ítem se fabrica aquí. En las ollas del norte. Las ascendidas. Donde dice la primera olla. Tome. Entonces, aquí se fabrica. Aquí pones el tome. Más 500 suplitokens. Más seal of war. Este seal. Lo transformas de esto. De suplitokens. Y así fabricas el emperador. La pregunta es. ¿Dónde se consigue el suplitoken? Se consigue en Nation War. Nation War. Nation War es una instancia. Que dura dos horas aproximadamente. Y empieza los días domingo, lunes y martes. Solo esos tres días. El resto de días no se hace. Nation War. Y listo. Ya tendrías un emperador. Y el proceso es el mismo. Justo pide seal of war. Te pide uno. Te va a costar un millón trescientos doce. Más 50 suplitoken. Y ya fabricas un seal of war. Y te pide. Para el siguiente rango. Del tome. Te pide. Cuarenta. O sea. Tendrías que ir muchas partidas. O si tienes el coin necesario. Puedes fabricarlo. Si te gustó el video. No olvides dejarme un buen like. Suscríbete para más videos como este. Yo soy Telanis GG. Y así me despido. Chao chao. Hasta la próxima. Chau.